Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Kingdom Hearts 2 Final Mix, bienvenidos de nuevo a Intro Vimover, muchísimas gracias por pasaros por aquí un día más. Y aquí lo habíamos dejado en... Bastión Hueco no, en Vergel Radiante, nos dijeron ayer al terminar el nombre que tuvo, que tenía este lugar antes de lo que fuera que lo convirtió en Bastión Hueco. Nos dijeron también que había un nuevo capítulo aquí, un nuevo episodio, un poquito más de avance aquí, yo ya sabéis que me iba directamente a Atlántica. Y voy a hablar, vamos a hablar aquí con la gente a ver qué se cuentan, a ver qué hay aquí nuevo, no sé, por aquí no está León, igual hay que hablar con él. A ver qué se cuentan, no sé. Olvidamos tantas cosas, a vosotros, la ciudad, ahora ya las recordamos, las cosas queridas siempre quedan en el corazón. Bueno, y fuera estarán cayendo de nuevo esos trozos, no sé. El sistema de defensa ha sido restaurado y nos hemos ocupado del PCM, ahora debéis continuar vuestro viaje, si nos necesitáis, contad con nosotros. Mejor hay que ir a buscar a León, o... Hay quien si tiene la oportunidad puede convertirse en héroe, nunca pierdas tu coraje ni tu compasión por los otros, ahora. Va a ser genial ser el comité de reconstrucción de Vergel Radiante. No veo la hora, atentos ciudadanos, aquí viene la gran ninja Yuffie. Vale, vamos a salir afuera a ver qué vemos. A ver si ha cambiado... No sé, algo de alguna manera, así, especial, diferente, ni idea. O para empezar, que ni me puedo tocar a estos enemigos. Vamos a ir por este lado, a ver qué se ve. Estoy dudando, pero sí que me lo dijo el otro día, ¿verdad? O sea, que había historias nuevas por aquí. Creo que sí, vamos. Nivel 45. Vamos a ver por aquí. Me había dicho el otro día... Yuffie que había los estos de siempre, no sé yo. O incluso menos, ¿no? Dijo. De sin corazón que antes, pero bueno. Si ella lo dice, me lo creo. Uy, casi. Casi, pero no. Vale, hacia afuera no. Quiero ir por aquí. Esto es lo que decía yo también el otro día. Que no sé hasta dónde me puedo llevar este monopatín, tú. Ya lo veré luego, pero igual... O sea, claro, ahora quiero aprovechar para pegarme, yo creo. O que lo pillo. Vamos a pillarlo, que le echo. Vamos a pillarlo, a ver hasta dónde me lo puedo llevar. Ah, porque aquí hay un salto, vale. Claro, yo decía de traerlo hasta aquí, pero no, no. Hasta aquí no puede ser. Vale, tenemos lo de la cueva. Tenemos lo de la cueva. Y en el estudio, la fábrica y todo esto, aquí... ¿Qué? Quiero pegarme un viajito rápido, a ver si veo algo diferente. ¿Aquí o en la cueva? Porque ahora bajamos a la fábrica, ¿no? Pero tampoco había nada... Igual debo ir a la... Por fuera, por donde... La batalla y tal, vacía ya. Tifa. ¿Qué haces aquí, Tifa? Aquí tampoco está, sin embargo, siento que estoy cerca. Seguro que le voy pisando los talones, pronto le alcanzaré. Aquí no se podía hacer nada más. Voy a mirar afuera, gente. O sea, en el lado de... Eso, en el lado donde tuvimos la mega batalla, por la garganta de fuera. A ver si allí hay algo, veo algo distinto. Vamos hacia afuera. He estado mirando también en la caverna esta de la evocación. En las cuevas de la evocación. Pero nada, no he visto nada nuevo. Entonces vamos a ver aquí afuera. Y ahora lo miraré otra vez. Pero ya se está recargando la barra de fusión. Pero me parece que... Tengo ahora mismo... Esto está en nivel 8. Bueno, nivel de forma 6. Indicador de forma 8. Siguiente nivel 0. Es que no sé si ahora... No sé. Voy a tirar yo creo que de savia ahora un momento, ¿no? Porque parece que esta no la puedo subir más ahora mismo. No sé. No sé. La forma, digo, ¿eh? Ya veré. Bueno, de primeras ahora voy a lanzar una savia en cuanto pueda. Y aquí, no sé. Es más. Igual lo pruebo con este, ahora que lo pienso. Pues si le disparo de lejos sin parar, ¿no parará de girar? A ver. Si le disparo así, ¿no parará de girar? ¿O sí? Ay, sí, sí que se para. Vale, sí que se para. Bueno, nuevo récord, pero sí que se para. 48. No me acuerdo ni cuándo tenía que hacer. Eh, no sé. Vamos a ver aquí afuera en el desfiladero este si encontramos algo. Vamos a ver aquí afuera. Al menos a este, sí. Quizá al final de todo el desfiladero haya cambiado algo. ¿Este ha desaparecido? Sí. Allá arriba. No se puede subir. No creo. Quebrada de cristal. Aprovechamos para guardar. Y aparte de estos, mira, para limpiar unos cuantos me viene bien. Por cierto, antes pusimos la esta savia. Cambio algo. Hay tres, tres, cero. Vale. Sefirot. Quizá esto es lo que haya cambiado, ¿no? Porque no hay nada más aquí. Vale, sí. Me voy a tener que pegar contigo. Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿eh? No es el mejor de mis diseños. Tienes razón, Sefirot. Buah, musicote y apegarse con él, tú. Bueno. Recordemos que en el uno, al final, pase de él, ¿eh? O sea, no me... No me... Guau. No me líe a pegarme con él. Eh... ¿Qué tal? Hola, soy Sefirot. Te voy a reventar. Entiendo que no le di bien... La tecla Y, ¿verdad? Cuando tocado. Vamos a ver la toma 2 y cuando me vuelva a matar de un tajo... Eh... ¿Ya meto el primer corte? A ver... ¿Por qué puedo pegarme con él? ¿Sí que puedo intentarlo o qué? Pero ¿dónde vas? Pero Sefirot, colega, pero relaja. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vamos? Pero a ver... Pero... Pero ¿dónde vas con esa vida? Hay un toque y me matas. ¿Qué... Pero ¿qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? Vale, aquí es que la historia terminó. Sí, sí. O sea, lo que me ha dicho... Lo que me ha hecho es venir, entiendo, para ver... Para ver eso. Para ver que tengo a... ¿Estará en misiones? ¿Encuentra a Sefirot otra vez? Hombre, encontrar, encontrar, le he encontrado. Claro, que salga vivo de ese encuentro ya es otra historia. Y examinar el interior de la gruta, que tampoco sé todavía cómo le eches a hacer. No sé cómo cruzar ese salto que hay ahí. Vale, pues... Estupendo. El nombre original era Belgel Radiante. Pues como que nos vamos, porque... Es que... A ver... Vamos a hacer una cosa. Vamos a saludarle una última vez y ya... Que quiero intentar una cosa que no va a salir. Pero quiero probar. Esto yo le doy una vez. Vale, yo ahora me largo. Le he perdido de vista, vale. Wow, ya me... Un psicote. Es que quiero ver... Si lo de la Y... Lo de la Y fue solo... Ah, no. Acaba de volver a salir. Guau, lo que pasa es que la cámara no se mueve, tío. O sea, lo de la Y, el bloqueo este automático que tal, te lo da el juego. Pero la cámara no se queda quieta. O sea, no va hacia donde él. Entonces... Y aparte estoy solo, ¿no? Va a estar complicado. Quería probar también si el bloqueo normal le bloqueaba de verdad. Buah, es que mira que tajo de... Paso de pegarme ahora con este... Ya, ya... Lo sumo a la lista de... Lo sumo a la lista de las esencias y ya está. Ya me pegaré con él, tú. Es por aquí... Ah, espera. Aquí no había un... No, el guardado es antes de esto. Vale. Pues... Me voy a ir a Atlántica. Me voy a cantar. Me voy a cantar un poco. Y... Realmente... Espérate, porque claro, realmente igual... Atlántica... Bueno, a Villa Crepúsculo. Estaba pensando y ya está. Ya me tengo que poner a hacer... ¿No? Toda la lista de cosas que tengo pendientes. No, no. Ahí tira a Villa Crepúsculo, es verdad. Y no sé... No me he parado a contar. Pero en su momento, la esencia de Marlusia me parecía como el que... El enemigo que más vida tenía, más barras de vida y eso. Igual no, eh. Igual es Sephiroth. Vale, vamos a Atlántica. Vamos a hacer la canción de Úrsula de nuevo y luego... Preguntamos a ver si... Hacer esta otra vez. Eso y luego preguntamos a ver si podemos avanzar en... O terminar, supongo, la historia de... Esta no me acuerdo cómo iba, eh, a todo esto. ¿Qué tenía de raro esta? Tú, no me acuerdo para nada. Recuerdo que la canción no me mola, pero no me acuerdo qué botones tenía que tocar. Vale. Vale, no, no vale. Vale, vale. Vale, vale. Tienes lo que mereces. ¡Losón! ¡Y, Jetson! ¡Losón! 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 ¡Puesa! ¡Vamos! ¡Vamos! Pace into my side right now. Mommy and me kids are some stupid fools. Make them fight right now. I don't think so. All right. What a feeble human, no, I can't lose my eyes. Such a stubborn royal who is fighting for his prize. Without your precious mermaid, now you're crazy with revenge. I suppose I sympathize. I'm not gonna lose her. Great. We're with you all the way. Blossom and Jetsom. Royal time, strong as the tide. Sweetest Poopsies hastened to my side right now. Mommy, kids are stupid fools. May you run away from me? Sorry, Mommy. The Poopsies are toast. This is not the end, my dear. I swear I've just begun. It's not over until Ursula has won. I swear I've just begun. A ver si podemos... Eso. Terminar la historia de aquí antes de volver a Villa Crepúsculo. Salir. Puede ser... No sé. Hablar contigo. Parece que ahora podéis hacerlo. Nuestro musical será estupendo. Vale. Supongo que es la última canción. Capítulo 5. Amanecer de un nuevo día. Obtén 30.000 puntos o más. En este desafío puedes usar todos los indicadores. Asegúrate de no hacer nada cuando el indicador muestre a Sebastián. Vale. A ver. 30.000 suenan un montón, ¿eh? Ostras. Vale. Estos. ¡Sí! Vale, ya estamos por encima de los 30.000. Vale, vale, vale. Joder, de verdad. Ese es un timo, ¿eh, Sebastián? Ese es un timo, ¿eh? Vale, vale, ni tan mal, ni tan mal. Pensaba que eran muchos puntos, tampoco tantísimos. Eso sí, no he visto nada. He oído un poquito la canción, que bueno, normalita, tampoco tal. Y sirenas nuevas que no había visto. Vale. Ok. ¿Algo más que hacer en Atlántica? Parece que no. Pues me quedo con la canción de la peli, ¿no? La de... No me acuerdo. Por un mundo no sé qué. Es la que más me gusta. De las que hay aquí. Y entonces eso, Villa Crepúsculo, supongo. Bueno, podría ir al... Podría intentar el torneo. Podríamos intentar el torneo del Coliseo, ¿no? Antes de ir a Villa Crepúsculo. ¿Todo bien por aquí, Ariel? Sora, ¿qué se pasa? Un camino nuevo que se abrió. ¿Qué? ¿Vocés a ir? ¿Es que es un saludo? No, no lo haré. No, nunca nos diríamos que el saludo. Eso es correcto. 1, 2, 3, 4. Lo de tener un mundo musical a mí me mola, ¿eh? Lo de tener un mundo con cancioncitas no me disgusta para nada. Hielo. Moricalcum. ¿Me marcas que hay algo nuevo en algún sitio? Vale, en principio no. Pues lo dicho, vamos a... Aquí al coliseo. Para ver si puedo hacer el torneo y luego nos vamos a... Debería... Espérate. Voy a guardar... Bueno, espera. Voy a mirar primero tú y luego voy a guardar. Ejem, ejem... Lo dicho, ¿no? Lo dicho, ¿no? Siguiente nivel... No sé. Invocar, que bueno... Oye, espera, invocar no había... Es verdad, aquí era lo que yo estaba solo y que tenía que invocar. Es verdad, no me acordaba. ¿No? Claro, claro, se puede invocar. Pero me acuerdo que... No invoqué a todo el mundo la otra vez que lo probé, ¿verdad? Ronda 2. Llegué solo. Joder, me pegan una paliza bastante guapa, ¿no? Por lo menos. Vale, bueno, voy a poner ahora la... No, la nada, es verdad, que solo puedo invocar. Soy pesado. Quería poner la forma. Quiero invocar a Peter Pan. Al menos parece que con... ¿no? Con Peter Pan no hay que hacer nada extra. Me acompaño y me echo una mano directamente, ¿no? Me recuerdo que la otra vez cuando estuve aquí haciendo lo de las invocaciones, ¿no? Tenía aquello... O sea, como que hay invocaciones y hay que hacer aquí mil opciones y elegir y tal. Peter Pan no parece que sea de eso. ¿Stitch? No me acuerdo. ¿Qué te cuentas, Stitch? Tú sí que tenías opciones, ¿puede ser? Vale, lo que hace es que me dé más estos de fusión, parece, ¿no? Todo esto lo debería leer en el diario de Pepito, pero como soy como soy, ¿pa' qué, no? A ver, genio, tú sí que había opciones, creo. A ver. Genio... Vale, Dios mío. Genio... 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 No estoy de vida, no estoy muy allá, ¿eh? Deberíamos curarnos. Tampoco estoy pensando en la puntuación, es verdad. Ni me acordaba yo. Eh... Me juro, por favor, de gracia... Genio tenía varias formas. Chiquel Littles, ¿qué tenía? Primera persona. Ah. Ostras, pero tienes que... En serio, tío. Vale. Con eso de primera persona, lo que pasa es que tienes que apuntar... O sea, disparas con los botones y apuntas con el stick derecho. No tiene sentido, los dos controles, ¿no? ¿O qué es? O soy yo. A ver. Claro, te voy a cambiar los estos de manos. Es... En fin. En fin. O sea, la primera persona, el stick que controla la cámara tendría que ser el izquierdo, el derecho. Bueno, en fin. Conclusión. La conclusión a la que hemos llegado es que viva Peter Pan. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué me da? Un montón de recuerdos y reventas al personal, que me parece bien. ¿Qué co... ¿Cuál vamos? Ronda 7. ¿Qué eran? ¿10, gente? ¿Os acordáis de Sirán 10? Bueno, ¿qué? Gracias. Me tengo que curar, ¿no? ¿Así este hit siempre hace lo mismo? No me acuerdo. Porque si le doy a Ohana, ¿qué haces? Final. Ukelele y disparar. Vale. Quiero disparar, disparar, disparar. ¿Quién? 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 146? No sé realmente dónde me caí antes. Creo que fue por aquí, por esta zona. Y yo sigo creyendo que el que... Es que no lo sé, porque estoy en 186 ahora de puntuación. Que el que... Es que no sé qué invocación me sirve para que me den lo menos posible. Porque hay que acordaros que el rollo va de que te den... Antes lo digo, antes me revientan. Lo menos posible. Una 110. No sé, igual este paso, tío. O sea, lo dejo para más adelante. Con el rollo tener que andar pensando que no me den. 95. Y estamos en el 7. Complicado. Quiero ver si me pueden dar, por ejemplo, cuando estoy en este modo. Pasar a acabar con ellos lo antes posible para que no dé tiempo ni a que se levanten del aturdimiento. Estamos en 78. Y estamos en la 9. 8, 9, 8. Vale. No, 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 no. No. 68. Buah. Claro, el problema es que voy a llegar con muy poco tala para el final, claro. 18. Si es que estoy muerto ya. Estoy muertísimo, tú. Nah, haré un intento más, pero no creo que salga bien. Dos. Nah. Voy a hacer un intento más, pero no creo que salga bien. Así que igual nos vemos en Villa Crepúsculo. Y este lo dejo para más adelante, tú. Estamos con 151 en la 9. Pero aquí es donde palmo siempre, ¿eh? La semifinal. Tío, aquí es que es donde me revientan, pero nada más llegar tú. No me puedo mover. No, es que no me puedo ni mover. Nada, esta no va. Sería os digo, esto lo haré más adelante. No, es que no me pasas. Yo como como muy poco. Uy. Voy a curar al menos. Joder, de verdad, la cámara No me estás ayudando Cámaras Bueno, pues eso Lo dicho, nos vamos Y ya volveré No sé si te dice, te dice cuál es la ronda máxima ¿Hemos llegado a la 9? Ronda 8 Ronda 8 porque hemos muerto en la 9 y son 10 Vale, 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 nada La próxima, tú Ya volveremos ¿Tú me cuentas algo más? Nada más Vale, pues nos vamos Creo que no tengo nada aquí, ¿no? Vale Pues nos vamos a Villa Crepúsculo A guardar Y lo dicho, este torneo Pues para la lista de cosas de Cuando termine con lo que me dejen hacer ahora En Villa Crepúsculo Y antes de ir a la ciudad donde entiendo que terminará todo Que es lo del fondo Ahí sí que ya Me pego yo una ronda fuera de cámara A hacer mil millones de cosas que tengo pendientes A ver qué pasa por aquí La foto es la que hay delante de la mansión, ¿no? ¿Delante de la mansión era? Sí Bueno, aquí también tengo un montón de cosas Pero son todas secundarias, ¿no? Cosas que hacer de De los trabajitos y demás Pero lo dicho, yo creo que eso lo dejaré para Fuera de cámara ¿Cómo vengo de...? Vengo con 45 Y tendría que tener 47, se supone Bueno, no pasa nada A ver si terminamos descubriendo Hoy no lo sé Hoy no creo Pero bueno, mañana cuando terminemos con Villa Crepúsculo Eh... Oye, es loco Algo más sobre... No sé, Roxas ¿Quién es Roxas? ¿Qué es Roxas para mí? Es parte de mí Es otra cosa Alguien más de la organización veremos De Riku sabremos algo En fin 200 millones de preguntas Nivel 46 Voy a ir por el... Por aquí, ¿no? Sí Es verdad El combate de... Combate del torneo de Stragil, ¿no? Teníamos que pasar también por el solar ¿Cierto? La otra vez no estaba... No nos dejaba hacerlo Vale, tengo fusión 4 Quiero ver... Quiero ver... Esto sigue Con siguiente nivel 0 Vale Vamos a poner... Vamos a poner la... La fusión sabia En el siguiente combate Ah, bueno Vale Acción sabia En modo oscuro Baja, baja Por favor Baja de los cielos Sora oscuro Ah, vale No me deja Tengo que ir a la mansión Bueno Entiendo que es para ir rápido A los distintos sitios Nunca me había metido Bueno, vale Entramos y mira Tenemos cofre sin abrir y demás Así que bueno Algo es algo Pero sí, ¿no? Es como una especie de... Exceso rápido A los distintos sitios De la ciudad Voy a recorrer bien El metro este Por llamarlo así Ahora no deja ningún cofre Sin abrir Y así voy adelantando trabajo Para cuando me ponga yo A hacer mis... Cosas Mil millones de cosas secundarias Que tiene el juego Vale Por aquí hay salida Salida Igual solo hay esos dos cofres ¿Puede ser? Igual no Ostras Ahora que lo pienso ¿No hace como... La de Dios Que no miro Para gastar puntos hábiles O sea, impulsos Y demás que tengo Me da que sí, ¿verdad? Que tengo 200 millones Sin usar Bueno Que dice 200 millones Dice 2 Pero es bastante Para mí Que es que hay nuevo Anda, leche Me lo quedo Un escudo Recupera En proporción al daño Que recibes Vale Y Goofy Tiene también Fuerza Vale ¿Y qué tenemos? 3-1 ¿No? Sí No sé si dará para algo 5 Reduce el daño a la mitad Cambia automáticamente a los miembros del grupo caídos Normalmente estaremos los dos solos O sea que... O sea, los tres Nada, pillo esto Y de dos no tengo ninguno ¿No? Parece Parece Vale No recuerdo para qué Para dónde salía cada número La verdad De la ciudad Voy a salir por el 5 A ver dónde es Y me guío más por fuera Voy a venderle luego más adelante aquí A ver cada esquinita A ver si me he dejado un cofre o no Bueno, como me lo marcan en el libro En el diario, ¿no? Pues lo... Lo veremos desde ahí, ¿no? Si hay algún cofre ya sé dónde venir a buscar Podría poner lugares en vez de números, ¿no? Bueno, te lo dice Qué tontería Las puertas te lo dice Vale La plaza de la estación Bueno, he vuelto hacia atrás Porque soy el tío más listo del mundo Nada, vamos a pillar el monopatín Y vamos Bueno Vale Iba a decir Vamos a pillar el monopatín No veo nada Pensaba que había uno aquí arriba Y al solar lo he dicho No me debe dejar ir No me debe dejar ir Ni pruebo, ¿no? A ir por el otro lado A ir por el otro lado Al solar Vamos hacia la mansión Me da súper rabia Cuando me agarran esto Y al secundar No, ya Come and otherwise Tione Take this Me pareció ver algo arriba. Con toda la calma del mundo... Es verdad que para algo a distancia el bosque igual no es el mejor lugar, pero bueno. Venga, aquí llegamos. Hey! Vimos aquí buscando la Kairi. Luego las cosas blancas atacaron a nosotros. Tienes que ser cuidado. Sí, ustedes no tienen que ir y hacer eso. Claro que lo hicimos. Kairi es nuestra amiga también, ¿sabes? Tienes que ir. Sabes, nunca pensé de eso antes. Donde es, esta casa obtiene muchos visitantes realmente extraños. Pensamos que este lugar podría ser el camino a algún tipo de ciudad alternativa. Hmm, claro que había dos esferas azules. Tienes que iría a mi misma y aún tengo. Así que no debería haber dos de ellos aquí. Y esto es el trozo que Cipher te dio. Te dejaste atrás, ¿verdad? Es el único tipo de suerte. Lo mismo para las cristales. Red, blu, azul, verde. Solo una de cada color. Pero tienes tu propia. ¿Tienes que iría a mi casa? ¿Tienes que iría a mi casa? El trozo es del rey. Cuando nos da dinero para la trenera, nos da también la cristal. Pero entonces, ¿dónde el rey fue? ¿Tienes que iría a mi casa? Hay que haber otra ciudad como esta. Eso explicaría cómo el rey se obtiene ese trozo en la cristal. Todo lo que hace sentido. En vez de un Sora, un Roxas en ese otro lugar. Esa otra ciudad debe ser donde lo que se pierde de aquí fue. Como Kairi. ¿Lo entiendo? ¡Hombre! Lucha junto al rey Miki y derrota a los incorpóreos. A por ellos. ¡Lanzalo! ¡Esto es todo cuando uno oye el improve! Justo, nivel 47. Tenemos una habilidad nueva, creo. Una vez que bloqueo, ¿no? Podríamos haber tenido un duelo. Vale. Uff. O sea, no he dicho nada de la mega barra de vida que tengo, la verdad. Vale. O sea, que Ansem el sabio todavía va por ahí, loco. Tiene toda la pinta, ¿sí? No nos has dicho nada de cómo te separaste. Claro, tienes que decirnos cómo te separaste de él. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Quién es Riku? Bueno, era el encapuchado cuando estábamos con Roxas, ¿es verdad? Riku, estamos en nuestro camino. Vale. Sí, claro, ¿no? Creo que sí, vamos. No, está claro que Riku todo el rato nos está ayudando desde el principio, pero... Bueno, por lo que sea, no puede decirnos nada o no lo... bueno, no sé. Ya veremos, entiendo que lo veremos antes del final. Vale. Aparecerá. Tengo dos puntos, pero nada, ¿no? No hay nada... Nada con dos puntos... Qué mole. Y a mí me han dado defensa no sé qué. Una vez más. Asegura un punto de vitalidad si recibes... Uff. De cabeza. No hay mucho que pensar. Vale, vale, vale... Adelante, este sitio debe de ocultar algún secreto. Unos cuantos, me da a mí. Apuesto a que puedes llegar a la otra Villa Crepúsculo a través de esta mansión. ¿Podamos ir de verdad a otra diferente...? Tengo curiosidad por ver eso. ¿Puedo ir por aquí? ¿O puedo subirme aquí? ¿O puedo subirme aquí? Vale, no. Es decir, querías ir de tal en tal, pero no. No es Assassin's Creed esto. Esta mansión es aterradora. Seguro que allí hay monstruos al acecho. Cofres y tal, sin problema. Vale. Miki, te vienes con nosotros, ¿no? ¿O qué? Riku se va a enfadar mucho conmigo. Ahora debemos darnos prisa y registrar la mansión. Pero si no nos has dicho tampoco nada. Porque entiendo que cuando se parasteis o él decidió ir a donde fuera, quedaríais en algo, ¿no? En hacer algo los dos a la vez, o no sé. A ver, yo a Riku casi le daba ya por perdido en la oscuridad, y quizá no, ni mucho menos. Tiene que haber un ordenador en alguna parte. Un ordenador abajo, ¿no? ¿Pensáis que está conectado a esa otra Villa Crepúsculo? Puede ser, claro que fuera el... Vale, claro, cierto, el programa. Y allí debería de haber una entrada al reino de la oscuridad. Eso os lo dijo Riku, ¿verdad? Por favor, Sora, hice una promesa. No rasques. Ajá, lo sabía. Ey, no molestes al rey. Vale, vale, lo siento. Ansión, vale, a ver. La maqueta del castillo está destruida. Está mirando la estatua que hay en medio, ¿no? Estaba pensando si era un Pegaso, como estos, pero... Supongo que sí, ¿no? Porque es lo recurrente por todas partes. El rollo... Pegasos, unicornios, alados, bla, bla, bla. Dios, que... Justo me acabas de meter. Vale, 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 vale. Vale, cristal, roca, darme que mire una cosa. Vale, era por allí creo, ¿no? O sea, si es donde yo creo, que era donde estaba la estatua mirando al suelo, era por aquí, creo. O sea, que primero deberíamos ir al otro lado. Aunque igual me estoy equivocando, bueno, en fin. Vamos a verlo todo, ¿qué más da? Ah, claro, que esta era la mesa, donde estaba, claro, donde estaba... Uf, se me acaba de ir el nombre, no me fastidies. Naminé, tú. La bellísima Naminé. Los dibujos son los mismos, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Vamos a aprovechar para guardar. Uf, lo había guardado desde... Es verdad. Lo habíamos guardado desde el coliseo. No me había fijado en aquella pieza tampoco. Vale, aquí sí que tiene que estar lo del laboratorio. Claro, abierto... ¡Ay! Iba a mirar la estatua, tú, tan tranquilito, y estos me llueven del cielo. ¡Ah, tú, hasta mirando al suelo! ¡Ah, tú, hasta mirando al suelo! ¡Ah! 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 Vale, no sé por qué Estaba pensando que en la pared de atrás De mí había algo Vale, el ordenador con la simulación Eso, recuerdo Recuerdo que estaba ahí Diff sentado En la foto Amigos No sé Es verdad, y el helado Cierto Que también lo tenía En el sabio, es verdad Eso es ¿Salmarina o algo así? No ¿Cómo era, tío? No me acuerdo No puedo creer Que en esta mansión Hay un ordenador tan asombroso Mira todas esas máquinas No entiendo nada De todo esto Un sabor de helado ¿Será el de ese helado Que solíamos tomar siempre? Dulce y salado ¿Delicioso? Tiene que ser ese Aparecen los datos De alguien Se proyecta Esto, perdón Proyecta la imagen del monitor Eso es El nombre del helado era No, mejor encárgate tú Ve y dile a Pens De qué sabor se trata Vale Creo Que era sal A ver si me da opciones O como me lo dice Salmarina O algo así No sabes para qué es esto La contraseña es el nombre De ese helado Aseguraos de que esté bien No funcionará Con una incorrecta Helado de azúcar de cielo Salmarina, ¿verdad? Me suena que sí, tío Claro, aquí fue donde vino Ansem el sabio, ¿no? Que lo leímos en las notas O sea que nos vamos Claro, y la música en esa Si será el tema mítico Puede ser Vamos a ver No, puede ser No lo sé Qué rabia me da No poder jugar Todo lo seguido Que me gustaría Para estar más Recordar todo Un poco mejor Sí, pero no En el mismo Aquí el ordenador Está destrozado Y las dos suponemos Que son reales Informe 10 Claro, yo al principio Ya llegué a pensar Que eso, ¿no? Que Roxas y Sora Eran la misma Eran el 50% De una persona Pero no Son distintos En distintas realidades Pero las dos igual de reales En su lado, supongo Vamos a mirarlo Ah... Colección Informes El 10 Para poder recuperar Los recuerdos perdidos En el Castillo del Olvido Sora entró En un profundo sueño Llevaría un buen tiempo Recuperar los recuerdos Que había acumulado A lo largo de su vida Pero la organización Dominaba el Castillo del Olvido Era necesario Que Sora permaneciera En un lugar más seguro Persuadía a Naminé Para trasladar Al durmiente Sora A Villacrepúsculo Y poder velar por él Naminé Como ya he dicho Es un ser de lo más inusual Nacida como un incorpóreo Pero sin sus atributos Quizá continúa dibujando Con la esperanza De capturar algo Que no posee Recuerdos de otros Quizás los de Sora He llegado a una conclusión Creo que Naminé Nació como un tipo especial De incorpóreo Cuando Sora se atacó A sí mismo Con la llave espada Y provocó que su corazón Y el de Kairi Abandonaran Sus cuerpos Simultáneamente Vale Vale Vale, 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 vale Puede ser Ok Naminé surgió como un incorpóreo De Kairi Pero el cuerpo y el alma Necesarios para existir Como incorpóreo No pertenecían a Sora Cuando a una persona Le roban el corazón Nace un sincorazón Sin sentido de la identidad Y el cuerpo y el alma Abandonados Dan lugar a un incorpóreo Pero qué ocurre Si uno Voluntariamente Libera su corazón De su cuerpo Sora y Sehanort Conservaron su individualidad Incluso después de convertirse En sincorazón Luego tenemos a Kairi Y a Naminé Kairi era excepcional Por no haber albergado Oscuridad alguna En su corazón También era excepcional Que su corazón Una vez liberado Hubiera migrado A un nuevo receptáculo El de Sora La combinación De estas dos excepciones Teóricamente improbables Podría ser Lo que explique Esta anomalía Hay asuntos Que debo atender Mientras Sora está dormido Un nuevo aliado Ha entrado en escena Rico Mucho que ver Todavía aquí Y que Descubrir Pero vale, vale Dentro de la locura Que es todo Sobre todo Si no juegas Todo lo seguido Que te gustaría Me mola mucho La verdad Vale, busquemos Por aquí No sé qué hay Por aquí subiríamos Entiendo, ¿no? Tengo un mal presentimiento Vale Prefiero las interrogaciones Al mal presentimiento Esa es la entrada Algo nos impide salir Por allí hemos entrado Vamos por acá A ver A ver que nos encontramos O aquí ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué vamos a ir? Miki no ha venido con nosotros Más incorporios Más incorporios Más incorporios ¡Eso te iba a decir es Axel! ¿De eso nada? Lo conocemos, si ¿Te vienes con nosotros Axel? Vale, no Ni aquí ni allí estamos Que por un momento me he parado a pensar Digo, que me pone Axel de compañero o algo Pero no Va a ser que no Lucha junto a Axel y derrota a todos los incorpóreos O sea, lucho junto a él pero no es O sea, no cuenta como compi compi Pero oye, bien, bien Te ayudo Tú me ayudas ¿Verdad que sí Axel? Tiene pinta de que iban a salir unos cuantos, eh? ¡Verdad que sí! Hechos Digo aquí Descubre g verste Sí Voy, voy, voy Me ayudo Un 48 Y conseguimos golpe súbito, vale Todo bien Axel, que te veo un pelín Uff, vale Veámoslo, vale Y tanto que puede ¿Está bien Axel? Eso me temía Eso me temía Bueno, eso es lo que pasa cuando Puedes poner tu propio being En un ataque ¿Sabes lo que quiero decir? No es que nadie Es un cachondo Claro, que, que, por qué, para qué Su único amigo Yo pensé que había desaparecido Pero no Ahora Y de una manera Bueno, bastante molona Lazo de llamas Mejora la magia Y aumenta un 20% El daño que causan los ataques Pyro y la espada Mola un poquito Tendría que ir dejándolo Pero, claro Igual no es el momento La casa Se veía bastante limpia ¿No? Sí Pensé que me quedaría un poco Dejando Axel Llegar un último Tantrum Pero Se quedó mucho Quieter Que pensé A grifter A grifter Till the end Tantrum Eso es absurdo Y si, 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 si Que está quedando Los tronos Bastante vacíos Vale Estamos en la ciudad Uh, vale Yo no pensaba Venir hasta aquí Ahora Uh, espérate Igual debería Frenarme Claro, no pensé Que fuéramos A llegar hasta aquí El mundo inexistente Que guay Me gusta el nombre Vale Tengo que mirar Bueno, me darán un sitio Para guardar Ahora entiendo Vamos a ver si tengo Tengo puntos No tengo puntos, ¿no? Estoy a tope ¿Qué es lo que me han dado? Ataca veloz E infalible E infalible Contra un enemigo cercano Vale Vamos a quitar Ya me conocéis Fuera bloqueo Y anti bloqueo No No era anti bloqueo Era contra bloqueo Vale Quiero mirar Esto Esto Vale Vale Por ahora Voy a dejarlo así Nunca estoy usando el bloqueo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, no la han mirado Pero entiendo Que Esa que me dio él Es más de magia Que otra cosa Vale A ver si hay un punto De guardado cerca Vale Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar por aquí Y tengo que mirar Uf, tiene buena pinta La verdad No sé Bueno, nada Mil millones de gracias Gente por andar por ahí Sed buenos Mañana Vemos a ver Donde estamos Nos vemos por los vídeos Donde estamos